hola chavales soy ponso y hoy estamos en conquerors blade vamos a grabar un vídeo pequeñito bueno cortito donde vamos a enseñar así un poco las novedades de la nueva temporada temporada 3 que nos trae de primero lo más importante para mí un nuevo arma que es una maza martillo de guerra creo que es entonces he ido al patio de entrenamiento este de armas y la he seleccionado así a simple vista ya mira el cuarto golpe 1 2 3 4 el cuarto golpe te tiene que reventar pues nada ya impone bastante veo que no no corre de lado y nada vamos a ver sus habilidades básicas esto ya sabéis que después mira la te puse a para adelante y gasta esta mina ya sabéis que después tienen diferentes ramas de talentos así que esto sí es simple vista son las básicas la q un golpe de hace en el suelo la e para arriba es decir la cuba da dos golpes pero no vale la r pulsa varias veces para usar combos con la r uuuhh cinco veces y da un una voltereta ya y con la t como antes había dicho puse así si le das clic pues mete un golpe vale vamos a ver un momento el ataque básico mira pega en área he reventado todos los barriles vamos a hacer otra vez la r que es bastante vistoso uno dos tres cuatro quizá sí señor está muy muy guapo sí señor bueno pues este es el cambio más grande en principio un nuevo arma y después que más tenemos pues así a simple vista yo os digo eran nuevas unidades uno que parecía que llevaba como un lanzacohetes bueno un lanza un cañón llevaba la nueva temporada y un nuevo pase de batalla aparte de unos gráficos mejorados vais a ver más brillito más todo más definido vamos a la ciudad que aquí no me deja mirar nada ni el pase de batalla ni nada así que os meto ahora venga hasta ahora vale pues ya estamos de nuevo aquí estamos en augalia en la región de australia esta vez y ya podéis ver que gráficamente bueno yo lo noto la verdad yo noto la mejoría bastante la verdad y bueno vamos a vamos a ver 5 para ver la temporada 3 disponible desde el 21 hasta el 1 del 7 del 2020 vale que podemos que trae de nuevos desafíos pues desafíos semanales ya sabéis los típicos mate enemigos usa 4 buquetes bueno mata 25 caballeros bla 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 lo típico semana 2 semana 3 bueno hasta 10 semanas desafíos de unidad aquí puedes desbloquear unidades miren nuevas unidades cuando tierras estos son nuevos a escudo y espada de tres estrellas hoy perdón piqueros fuertebraccio explicar nunca vienen mal artilleros falconetti que estos creo que son los que llevan el cañón no está mal vamos a ver diferentes desafíos cada uno claro ballesteros con pavés con escudaco de la hostia y mazo de guerra que es el arma vaya también se desbloquea por desafío no está mal mira puedes mantener cargada la q vale vale nuevas campañas guerra entre varones cruzando fronteras del mundo gloria de la conquista y árboles imperiales una nueva tienda con sus respectivas skins y gustos los de toda la vida vamos y el pase de batalla que nos trae vamos a ver un segundo 200 niveles gratuito bueno tiene sus cosillas nada vale y el pase de batalla de pago nos trae una indumentaria carmesí está guapo parece un español de estos conquistadores que más hay por aquí es interesante otro skin esta vez para unidad un caballito no está mal no está mal no está mal otro skin esta vez para el personaje world está guapísima esta me encanta nivel 50 no necesitas mucho para pillarlas y llevas el paso de batalla de pago me encanta otro de unidad me encanta otro de unidad de caballería no está mal otro caballito para ti otro del personaje del herbe está muy guapo también yo casi prefiero hablar del nivel 50 la verdad y ya a partir de ahí pues barbutas que son los que necesitas para la tienda supongo no si ahí estamos y básicamente esto no hay muchas más novedades así que lo vamos a dejar por aquí chavales suscribirse y darle a like si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos y a ver si subo alguna serie nuevo esas cosillas porque por lo menos nada ha cambiado y nada nos vemos venga adiós chau chau no